Al escribirlo con X, hay personas que lo pronuncian con J y otros lo pronuncian con otra organización. Otros lo pronuncian con los italianos, como Messi con X. Bueno, ya eso es una adaptación muy específica, que no deliva, ¿verdad? Pero, en este caso, hay gente que lo conoce así y otros lo producen así. Ambas pronunciaciones son incorrectas. Hay otras palabras, pero una mala forma de escribir, de forma valente. Eso sin duda. Pero, por ejemplo, en el caso de la palabra que yo te di, nada más como, por ejemplo, si tú pudieras, este, descifrarlo, ¿cómo le llaman? Bueno, por ejemplo, yo sé que es cuchillo curvo de obsidiana, pero, quizá, este, ahí, ¿cómo le llamas? Lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿tú qué lees de ahí con estas partículas, no? Bueno, o sea, es curvo y déjame, mira, esta palabra se compone de varios elementos. Se compone de dos partículas y dos raíces. ¿Bien? Pues si ustedes quieren, tirar un poquito, hasta tres partículas. ¿Cuáles son las raíces? Para empezar. X es la primera raíz. ¿La segunda raíz? ¿No? Ah, ah, eso no es raíz. ¿Qué es lo que es partícula modificadora? Claro. No, eso es un prefijo, prefijo modificadora. ¿Col? 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 ¿Raíz? ¿Col? ¿Qué quiere decir en forma curva? Esta terminación podríamos considerar la parte de la raíz o también, de hecho, es una partícula que se le lleva a la raíz para poder enlazar esta. Entonces, si quieren, a la impureza tenemos una, dos, tres partículas y dos raíces. Pero a su vez, estas dos raíces más la partícula intermedia forman una sola raíz larga. Porque el agua tiene palabras con raíces simples y la palabra con raíces compuestas. Más una partícula modificadora al final, que es la que le da carácter gramatical al término. ¿Bien? Sabemos que esto es un sustantivo por ese sufijo qui, que significa aquel que. ¿Ves? Entonces, aquel que es el cuchillo obsidiano, efectivamente, es la raíz de obsidiano, curvo. ¿Ok? En forma de espiral, en forma de rosca. Y no está hablando de un cuchillo, sino de el viento, el viento filoso, el viento frío. Bien, entonces, aquí tenemos un ejemplo claro, de que los términos en agua se componen de partículas modificadoras, que modifican el sentido, más raíces, que son las que tienen propiamente el sentido de la expresión. Pero, pero, y como son también aglutinantes, puede ser que la misma raíz se corte y se ponga... Es decir, debido a que es una lengua aglutinante, algunas de sus palabras están aglutinadas, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, lo principal, los elementos, en el primer grado de estructuración de la lengua, los elementos son las partículas y las raíces. ¿Quién me pone, por ejemplo, en una raíz? No de una cara, sino de una raíz. Jo. O sh. ¿Jo? No, sh. Perdón. ¿Sho? ¿Estás seguro de cho? Es una raíz poco usada, pero muy importante. A ver, ¿cómo te lo usas? ¿Qué quieres decir con el cho? Lo que pasa es que conozco algunas palabras con esa raíz, la raíz por sí misma, no sé qué. A ver, suéltalo. Choconostle, ¿qué más? Puede ser, este, choco. Choco. Cholot, también. Cholot, chomolco, etc. Preferiría otra raíz. Esa raíz, en su origen, tiene dos significados, pie y fecundidad. Cosa fecunda o fructífera. Pero específicamente no quisiera tocar esa raíz, sino algo más común, palabras más comunes. A ver, para confundir. ¿Tetl? ¿Tetl? Una palabra. ¿Cuál es la raíz de tetl? Cal. Se cal. ¿Tetl, cuál es la raíz? T. 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 Esta raíz se suma, se une, se afija, es la palabra. A esta raíz, a esta partícula, y forma una palabra, palabra tetl. Bien. Esta raíz, cal, se afija a esta partícula, forma la palabra cal, cas. ¿Bien? Así que, en el primer nivel de la lengua, no tenemos palabras. Tenemos partículas y raíces. Y ninguna de ellas, por sí misma, es una palabra. Ninguna de ellas. La única excepción es cuando una palabra ya compuesta a pie desde el final, porque se convierte en nombre propio o algo así, y se queda igual a su raíz, pero ya ha sufrido una modificación. ¿Ves? Por lo tanto, raíces y partículas por lo mismo no son palabras. Es la primera dimensión de la lengua estructural de la lengua, y en esta dimensión todavía no hay palabras, están los ladrillitos fundamentales de la forma. Es como los átomos básicos, que ahora van a funcionar. Es como la TN de la misma. Así ya. Imagínate, átomos, átomos solo no forman materia, tienen que unirse para formar moléculas. Y las moléculas son las que dan estructura de la materia. Pues bien, esto se une para generar la segunda, segundo nivel de la lengua, que son las palabras, los términos. Un término es una unión de una raíz, por lo menos, puede ser una raíz, y una o más partículas modificadoras. Como TEPET. Como TEPET. Vamos a TEPET. El término TEPET. Aparte dejamos el siguiente a la que está arriba, ¿no? A la misma raíz. Bueno, de alguna manera, TEPET. ¿Qué raíz tiene? La raíz de TEPET. TEPET. Ahora, esta es una raíz, no simple, sino simplificada, es decir, esta raíz era compuesta en la lengua anterior al náhuatl. Pero el náhuatl entró ya como raíz entera, sin descomposición. Tú estás viendo que tiene un origen entero. Pero en náhuatl no puede descomponer ese T, porque te quedaría el P y no significa nada, o en ese contexto no significa nada. Por lo tanto, eso lo veremos después. En náhuatl hay tres tipos de palabras. Raíces simples, raíces simplificadas y raíces compuestas. Las raíces simples son muy cortitas y siempre han sido simples. Raíces simplificadas eran compuestas antes del náhuatl, pero entraron ya como unidad a la lengua. De manera que no hay manera de cortarlas. No significaría nada por separado. Y las compuestas son muy evidentes, como que es alcoa. Eso es bien compuesto. Pues bien, pero eso lo veremos después. En el caso de TEPET. La raíz también está muy aglutinada. El mismo nombre que se alcoa también está muy aglutinada. Sí, 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 sí. Una característica, por favor, de cada lengua. Tenemos una raíz TEP que se convirtió en este caso en radical. ¿Cuándo una raíz se convierte en radical? Cuando ya se acupe. Cuando se afija. Con una partícula modificadora. Cuando se afija. Se afija porque se llaman sufijos, prefijos, infijos, exijos, etc. Interfijos. Entonces, como tienen todas esas raíces fijas, se habla de afijación. Pues bien, recuerden que dentro de una palabra, la raíz se llama radical. ¿Por qué esta diferencia? Porque, por ejemplo, en el caso de TEP, la raíz TEP es igual a radical TEP. Pero podría cambiar. En el caso de la raíz cuadro, ¿qué significa? Algo. ¿Cómo lo dice Rama? Algo. Rama. Juanma. Juanma. Y fíjense cómo fue modificada esa raíz. Luego, puede haber una diferencia fonética entre raíz y radical. Es importante distinguir eso. No hay que pensar que esto sea otra raíz. Esta es esta misma raíz, con una diferencia fonética por una ley que se llama eufonía. Parece una exquisitez, pero es importante en caso de una lengua como el náhuatl, que no solo aglutina palabras, sino que además las modifica, modifica su sonido para que resulte mejor. Este, Dios mío. A ver, entonces tenemos primer nivel de la palabra, las partículas componentes, que son partículas modificadoras y raíces. Segundo nivel, los términos. Los términos pueden ser, como les dije, de tres tipos. Este, monoradicales. Como, por ejemplo, a ver un ejemplo de un término que tenga una raíz simple. Apul. 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 Y por si se convierte en el radical que dices, se varía y ya varía mucho más. Ahí el radical es igual a la raíz, pero por ejemplo, cuando dice antepetro, que quiere decir cerro o agua, ya el radical es diferente a la raíz. Adquirió una L eufónica. ¿Ya no es? Ah, es alto. ¿Ves? Entonces, si hay que definir eso. Otra, otra palabra monoradical, ¿cómo no es la raíz? Cuatro. 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 A ver si yo puedo creer que tenía... Resuéltala. Lo que quería preguntar en este caso, parece ser que la A se conserva como raíz, pero la TL no es, no sería como por el explico sustantivo. La TL con la que tiene nada. Sí, 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 esto es un radical, puesto que está fijado. Esto es un radical oa, relativo a las serpientes, porque está fijado. Si no estuviera fijado, no sería una palabra, sería una raíz. Y las raíces son abstracciones. Si yo no puedo decir ah, eso no significa nada. Coa, eso no significa nada en la lengua. Es coa. Es una composición. Y de hecho, coa está simplificado, porque es coa y en plural. No, ya eso es una variante. Sí. Son variantes, por ejemplo, y aquí vamos, la misma raíz coa. Un mexica lo voy a pronunciar así, coa. Donde está introduciendo un sonido, no es lo mismo coa que coa, pero es la misma raíz. ¿Ves? Es decir, la raíz coa de origen al radical coa o coa, según la variedad. Son variantes. ¿Ves? Variantes lingüísticas. Las dos formas son correctas y son parte de la otra clase. Coa o water. Etcétera. Hay muchas modificaciones. Sí. Ahora, este... ¿Quién me pone un ejemplo de una... Bueno, se las voy a poner yo. Hay palabras polirradicales. Que son... Pueden ser simplificadas o complejas. Simplificadas. Chimaldi. ¿Qué significa Chimaldi? Escudo. Escudo. Esto es... En Nahuas es una sola raíz chimal. Pero si tú las cubriñas con lupa, vas a ver que en Protonahuas, mil años de Nahuas, había dos raíces ahí. Una relativa a los tejidos, a las hierbas, cañas y cosas así, y otra relativa al tejido. ¿Ves? Sígueme con el Nahuas, definitivamente, no se puede decir que eso sea una palabra compuesta. Una palabra simple, con una raíz de dos sílabas. La raíz de dos sílabas. En Nahuas, casi todas tienen un origen polirradical, pero que dentro de la lengua les funciona como un modo radical. Y la raíz es compleja, por ejemplo, quetzalcobar. ¿Qué raíz tiene? La raíz es quetzal y la otra es coa. Se afija con una partícula modificadora y entonces queda origen a una palabra. Podemos decir que esta palabra consta de una raíz, de un radical complejo. Sí. Y en este caso sería un disfrazismo también, ¿no? Es un pro-difrazismo. Esto no es una frase. Para que fuera una frase tendría que separarlo. Porque si yo digo, y quetzal y incoat, definitivamente ya es un disfrazismo, estoy hablando de lo que se arrastre y lo que vuelve. ¿Cierto? Sí, por ejemplo, si digo atlachinolim. Eso es una sola palabra, todavía no es disfrazismo. Pero si digo atlachinolim. Significa algo ligeramente diferente. Eso es agua, eso es fuego, quemado, si quieren. Algo quemado. Por lo tanto, estoy hablando de una oposición, de una guerra. En cambio, como una sola palabra, ya no estoy hablando de esa oposición, sino del resultado de esa oposición, y en el nombre de lo que diríamos en español, alginia. Atlachinolim. ¿Ves? Aquí. Por ejemplo, si yo digo, in xochitin cuicat, estoy hablando de la flor y el capo, metafóricamente toda la producción artística. Pero si yo, xochitin cuicat, específicamente la poesía. Y yo, por ejemplo, cuando me puse a estudiar a leer poemas en el Sabalcoyo, él usaba mucho todos estos, este... Ah, claro. ...todas estas ecualaciones, porque el silencio, como en la música, incluso en la necesidad de poemas, el silencio te va a marcar la pauta de... Sí, a eso voy. Tenemos una primera, un primer nivel, que son los elementos como el de otro segundo nivel, que son las palabras. Quiero decirles una cosa. Debido a que en algo es una lengua aglutinante, la palabra absorbe la mayor parte del significado de la expresión. Porque en lugar de componer oraciones, el náhuatl tiende a componer palabras largas. Hay oraciones que son una sola palabra. ¿Ves? Les pongo un ejemplo. Destáñle y boca. Hay que ir con cuatro, ¿no? ¿Cómo se traduciría literalmente en español? Espejo humeante. A ver, literal. ¿Y quién me dice cuáles son sus componentes? Exacto. Componentes etimológicos. Componentes etimológicos. El primero es pescatl, espejo. El segundo es y, suyo. Y el tercero es poca. Algo así como humeante, aunque hume. ¿Ven? Entonces, la verdad es que eso es una frase. Pero es una frase-palabra. ¿Ven? Lo único que podemos decir en español es su humo del espejo, o su humeal del espejo. Es una frase, realmente. ¿Por qué sabemos que no es una palabra en el sentido literal del término? Porque tiene un sufijo sustantivo en el medio, y eso no es posible para palabras, para términos. En agua. Sin embargo, funciona como una palabra, porque de hecho es el nombre propio de un entero. Luego, el término en agua tiende a absorber significado que en español le da una frase. En otras palabras, buena parte de la sintaxis de la lengua no está en la frase, sino en la palabra. Cuando tú tienes una lengua con palabrotas larguísimas, esa palabra tiene que tener...